Yo me enamoré de un cante, de un cante por soleá, de un rasguear de guitarra, de unas palmas al compás. Yo me enamoré de un cante, de un cante por soleá, sus sones se me adentraban en el alma máximas. Yo me enamoré de un cante, de un cante por soleá, que me robó el corazón por toda la eternidad. ¡Ay soleá, soleá! Querida de amores, vengo por tu culpa, soleá. Tus halles son cuchillitos que me vienen a matar. ¡Ay soleá, soleá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando me dé que la muerte No vaya a mortarme No vaya a mortarme No vaya a mortarme De nuito vine al mundo De nuito quiero marcharme De nuito vine al mundo De nuito quiero marcharme ¿Cómo es para que yo vuelva? Si me cerraste la puerta Si me cerraste la puerta Si me cerraste la puerta Y al rey volver de la esquina Me encontré con otra abierta Y al rey volver de la esquina No me encontré con otra abierta No me encontré con otra abierta Se viene abajo una casa Y se puede componer Y se puede componer Y se puede componer Que el que vive el engaño Ay, 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 no puede prueba Al ese Que el que vive el engaño Te cego ni me duele La fatiguita Más que la muerte La fatiguita La fatiguita Más que la muerte ¡Gracias!